desde que acabara con Cristina, pero les quiero dejar mi último comentario. Quiero platicarles mi conclusión de lo que ha sido, además, mi experiencia con Cristina. Ya vieron toda la influencia que tiene en muchos aspectos, en la fotografía, en la conservación. Visiten su Instagram, muchísimos seguidores tiene ella. Ha sido un viaje, la conozco desde casi 2005, hace 15 años, y como han visto, ella ha ido creciendo. Ya nos explicó todo lo que ha estado haciendo para influir en la conservación. Ahora marcas como Sony, como V&H & Photo, están compartiendo todo el trabajo que ella hace. Muchas iniciativas buscan que hable para los jóvenes, para los fotógrafos, porque es importante, muy importante los mensajes que ella tiene. Y lo más, para mí, lo más importante es que ha trabajado en muchísimas iniciativas que han evolucionado. En particular, la Liga Internacional de Fotógrafos para la Conservación. Ella fue la fundadora en 2015 de esta organización. En el 2018, Claudio y yo nos unimos a este proyecto. Aquí ven a Claudio, aquí me ven a mí. Pero lo que es más importante de este proyecto es que Cristina pensó en una visión. Y esa visión fue poner estas expediciones. Les llamaron raves, que son como expediciones rápidas con varios fotógrafos para capturar toda la biodiversidad de muchos sitios. Y utilizando estas herramientas, lograron capturar muchísimas fotografías de lugares que ahora se han convertido en áreas protegidas. A mí me tocó participar en este sitio, en Balandra, que ahora es un área protegida cerca de La Paz. En Yucatán también me tocó participar. Y en una bahía en los Estados Unidos también logré participar y convivir con muchos fotógrafos. Los aprendí muchísimo y eso es algo que le debo a Cristina. Cristina además ha publicado libros donde he participado. Y en particular este de Oceanos, que ustedes lo pueden conseguir. Es parte de la colección de Cemex. Me tocó participar, hablar sobre la biodiversidad de los océanos, hablar sobre áreas protegidas. Pero en particular me tocó escribir un capítulo con Cristina sobre el Golfo de California. Un capítulo que estoy muy orgulloso de haberlo escrito con ella. Y es una de las inspiraciones que tengo para seguir trabajando. Pues así ha sido esta primera temporada. Por favor, no se despeguen. Vamos a tener un programa especial sobre toda esta temporada 1. Y les vamos a explicar cómo va a ser la temporada 2. Así que no se despeguen de este canal. Por ahí nos decían que querían, pensaban que se iban a acabar. No, todos los jueves vamos a seguir transmitiendo aquí. Y ya les comentaremos cómo va a ser esta segunda temporada. Así que les mando un abrazote. Acuérdense, no se olviden de suscribirse del canal. Compartir estos videos con todos los que puedan. Nosotros somos mares mexicanos. Queremos seguir contando historias desde lo más profundo. Y pues recuerden, somos un equipo haciendo todo este trabajo para que sepan más sobre los mares mexicanos. Además, ya hicimos un compromiso con Cristina. Así que no se olviden. Vamos a regresar muy pronto. Y vamos a regresar con más cosas que les van a divertir. Les mando un abrazote. Muchos saludos a todos por allá. Y cuídense. Bye. Bye. Adiós.